Son muchos años viviendo ya, quizá por eso no lo dejé Son muchos años haciendo rap, cuánto ha cambiado desde que empecé Me llamo K and Fly Away, hay mucho esfuerzo que no se ve Me llamo K and Fly Away, como papeles de OCP Con la habitación llena de cables y la cabeza de pájaros Rapeando por la calle al tempo de los semáforos Voy cerrándolos, ojos para verlo todo claro No sé si viviré de esto o moriré intentándolo Llevándolo, siempre bien alto a pesar de todo el dolor La industria musical es un vulgar ilusionista y yo un incrédulo Mientras los demás miran al péndulo Yo disfruto más haciendo un disco ya que oyéndolo Me guardo los buenos momentos dentro del alma Tú quédate con el que se sincera la cara y no por teléfono Dentro de mi cerebro hay una cama Allí puedo soñar sabiendo que no hay una alarma Y creo que solo hay una cosa peor que alguien te ignore Que sepa bien quién eres pero no te valore Buscar el éxito sin ser tú mismo lleva a confusiones Copiar lo que funciona no quiere decir que funcione Cuando mi mundo me abandona en el andén Pongo música en mis cascos y me subo a otro tren Cuando escribo yo soy el secuestrador y el rehén Cuando escucho un disco bueno estoy bien Son muchos años viviendo ya Quizá por eso no lo dejé Son muchos años haciendo rap Cuánto ha cambiado desde que empecé Me llamo gay and fly away Hay mucho esfuerzo que no se ve Me llamo gay and fly away Como papeles de OCB Y no espero que cantes esta canción cuando te duches Pero sí que aproveches el tiempo haciendo lo que crees No me halaga estas alturas que me digas que me escuches Pero sí que lo sigas haciendo cuatro años después Yo escribo Pero hay tantas maneras de escribir Que sería un necio si dijera que la mía es perfecta Yo vivo Pero hay tantas maneras de vivir Que no tiene precio Que se pueda abrir más de una puerta Yo lucho aunque no haya motivo El mayor premio es seguir vivo El del espejo es tu mayor adversario Aprendí que hay mucha gente con el don extraordinario De borrar la palabra rutina de tu diccionario Veo muchas caras pero con poco carisma La música barata acaba saliendo carísima Mira bajo mi prisma Ninguna persona debe ser dueña de otra Tan solo de sí misma Cuando mi mundo me abandona en el andén Pongo música en mis cascos y me subo a otro tren Cuando escribo yo soy el secuestrador y el rehén Cuando escucho un disco bueno estoy bien Son muchos años viviendo ya Quizá por eso no lo dejé Son muchos años haciendo rap Cuanto ha cambiado desde que empecé Me llamo gay and fly away Hay mucho esfuerzo que no se ve Me llamo gay and fly away Como papeles de OCP Me llamo gay and fly away 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 que todo este grupo mueve